Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 6 de octubre del año 2020. Desde el Centro Jumbo les damos a conocer a ustedes estas condiciones climáticas que están afectando nuestro territorio como también el área de Centroamérica. Zonas de convergencia siempre se mantienen entre el sur de Nicaragua y Costa Rica. Hay 12 eventos que están de baja presión, que están circulando con posibilidades de desarrollo ciclónico. Una tormenta tropical Mali y una tormenta tropical también Norbert, que están localizadas en el Pacífico, el huracán Delta con categoría número 2. Y lo que es Gamma, que se está desintegrando ya totalmente. Una onda tropical también está pasando. Una onda tropical que está circulando sobre la zona de Panamá y Costa Rica, que estará arribando hacia la zona del Pacífico. Y otra onda tropical localizada cerca de las Antillas Menores. Este es Delta. Delta se mantiene siempre como un posible huracán mayor, que estará generándose durante los próximos días, ingresando por la parte de Luisiana, según la trayectoria que se está manejando por parte del Centro Nacional de Huracanes. Mientras tanto, en el Pacífico tenemos cuatro eventos. Tenemos a Mari, Norbert y dos sistemas de baja presión, que ya lo hemos descrito anteriormente, y que se maneja con condiciones de tormentas a depresión tropical Mari a Norbert, como una tormenta tropical y un evento que se mantiene con un 20% de posibilidades de desarrollo de una baja presión. Dentro de nuestro territorio, pues mantenemos en la zona de Convergencia, el huracán Delta, la onda tropical número 39 que va circulando, y la onda tropical número 40. Para el día de mañana, mantenemos que esta onda tropical número 39 estará dándonos lluvia miércoles, jueves y viernes bastante intensa, condiciones muy probables de lluvia fuerte en la zona del Pacífico y en la zona central de Nicaragua y el Caribe Norte. Para el día 8 de octubre, pues mantenemos siempre la circulación de esta onda tropical, que estará circulando frente a las costas de Nicaragua, El Salvador y el Golfo de Fonseca. Las corrientes del Mozón son muy cercanas a la parte sur de Nicaragua, y se acerca a otra onda tropical que estará arribando entre las próximas 24 horas para la zona sobre el área del Caribe de Nicaragua y Honduras. Tenemos el huracán Delta, que ya está en el centro del Golfo de México, con un huracán categoría número 3. Continúan siempre las corrientes del Mozón sobre el Pacífico de Nicaragua, desde el sureste hacia el sureste, oeste, probables de condiciones de lluvia sobre el territorio nacional y el acercamiento de otra onda tropical. Estas son las imágenes de satélite. Tenemos bastantes eventos sobre el área del Caribe Norte. En esta situación se puede estar generando que condiciones de nudosidades del área del Pacífico ingresen, y tenemos zonas de convicción dentro del territorio, puedan estar generándonos estas condiciones posibles de precipitaciones. Durante esta trayectoria, pues tenemos el huracán Delta, esta zona de convicción bastante definida, que podrían estar generando posibilidades de lluvia. Vemos que las zonas antihorarias y circulaciones de viento del oeste a celeste pueden estar generando condiciones de precipitaciones, y para las 3 de la tarde de hoy, la mayoría del territorio nacional tendrá bastantes posibilidades de precipitaciones, y con descargas eléctricas bastante concentradas en la zona de León, en la zona de Chinandega, en la zona del Triángulo Minero, en la zona del norte de Nicaragua, y la zona también del área del Río Blanco, con bastante incidencia de posibilidades de descargas eléctricas, como también por Prisapolca. En relación a este comportamiento, pues para las 6 de la tarde todavía mantenemos condiciones de lluvias que se puede estar generando, mientras este evento Delta sigue su circulación hacia la península de Yucatán y la parte del oeste de Cuba. Las temperaturas máximas para la zona de noroccidente, 29 grados centígrados, de Managua a la zona de Rivas de 24 a 26, 26 San Carlos, Huigalpa 25, Huaco 24, 21 Matagalpa, 21 Estelín Ginoteca, 25 Somoto Yocotal, Triángulo Minero de 28 a 30 grados centígrados, Muelle de los Bueyes de 25 a 28 grados centígrados, Bluefield 28 grados centígrados, Caraguala 26 y Bilwi 28 grados centígrados. Los vientos se mantienen en promedio de 29 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales, bastante bajas las ráfagas de viento durante el territorio nacional y las condiciones del polvo del Sahara se mantienen bastante alejadas debido a las circulaciones de deltas que está atrayendo bastante cantidad de esta masa de polvo. Recordamos siempre tenerles cuidado a las descargas eléctricas, lluvias intensas, como también posibles correntías, inundaciones y desbordes de ríos en cualquier zona del territorio, principalmente en las zonas del Pacífico y en la zona central de Nicaragua, y tener siempre precauciones con estas fuertes descargas eléctricas que se puedan estar presentando repentinamente al momento de la lluvia. Este es el pronóstico del tiempo que hemos emitido desde el Centro Humboldt. Les habló Agustín Moreira. Muy buenos días.